El diputado Alejandro Bernal respaldó las modificaciones del Senado al proyecto que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para dichos efectos. Con ello, la iniciativa terminó su tramitación y quedó lista para ser promulgada. Porque necesitábamos con urgencia un sistema que garantice justamente la búsqueda de estas personas que han desaparecido. Y necesitamos además que se haga rápidamente, es decir, lo antes posible y además sin discriminación. Que las personas que se busquen sean justamente las policías, vayan en búsqueda independiente de su condición social, de su sexo, de su estado de salud. Porque muchas veces a alguien no lo buscan porque dicen, sabe que tenía un estado de salud mental distinto, complejo y ya debe andar por ahí, va a aparecer. Y resulta que esas horas que se pierden son efectivamente vitales. El parlamentario en su intervención hizo alusión a los casos de personas que han desaparecido en la zona, sin que hasta el momento puedan ser encontradas o saber qué ocurrió con ellas, como el caso de Claudia Agüero. Aquí muestro su imagen. Desaparecía el 2019, como relataba justamente un colega anteriormente. ¿Dónde está José Buenante? Desaparecido el 2005 también en Puerto Montt. Además, primer detenido desapareció en Democracia. ¿Dónde está Violeta Gutiérrez? Una profesora jubilada de 75 años que desapareció después de salir del hospital en Puerto Montt hace poquititas semanas y que aún no la encuentran. ¿O dónde está Rodrigo Ramos? Un mochilero que fue a pasear a Castro Chiloé y que mañana, de hecho, se cumplen dos años de su desaparición. Presidente, este es un proyecto de vital relevancia y por eso quiero felicitar a la diputada Maricela Santibáñez por haberlo presentado y hacerse cargo justamente de esta problemática. Y al diputado también Pablo Castro, en caso que esté mirando probablemente este debate. Bernal le recalcó que el proyecto involucra una obligatoriedad de recepción de la denuncia, la que se podrá hacer ante las policías o el Ministerio Público, aun cuando el denunciante y desaparecido se encuentren en lugares distintos geográficamente. Recibida la denuncia, se debe dar recurso, indicó a las diligencias, para intentar ubicar a la persona dentro de las primeras 24 horas. Recibida la denuncia, se debe dar recurso, indicó a las diligencias, para intentar ubicar a la persona dentro de las primeras 24 horas.